¿Qué es la química organometálica? ¿Qué es la química organometálica? Cuando este compuesto se sintetiza a partir de nitrógeno e hidrógeno molecular, se requieren altas presiones y temperaturas. Sin embargo, si este proceso se realiza utilizando un catalizador de hierro, hace que este proceso sea muchísimo más económico debido a la reducción de estas condiciones. En particular, nuestro grupo de investigación se enfoca hacia la síntesis de complejos organometálicos del grupo 13, con especial énfasis en el aluminio. Aprovechando la capacidad ácida de estos compuestos, los utilizamos principalmente como catalizadores para la producción de polímeros biodegradables, así como catalizadores ácidos en reacciones sintéticas orgánicas. Por último, me gustaría invitar a la comunidad, en particular a los estudiantes interesados en esta área, para que nos visiten y conozcan nuestro laboratorio. Nos encontramos en el módulo D, primer piso. Gracias. Gracias.